Clara para González, Antonella con la individual, el doble con Tablero, pone 24-18 que busca atacar el aro, se frena, reparte el juego con Soniez, la pierde, busca robar González la gana y anota el lanzamiento, el doble, doble para Rocamora sigue Cellini, Sofía que busca hacer la individual, mano zurda queda corto el doble rebote que lo gana Antonella González que ya sale para Rocamora y corre la cancha la individual la dejan tirar y si la dejas libre te va a convertir y el doble sale Barzola con Yara Salcedo, le doblan la marca rápido, la presión en salida y le surge efecto porque roba la pelota y le queda a Fernández con el doble el doble es de Irina Figueroa para un mínimo descuento para ver si Talleres puede cerrar el segundo cuarto con un poquito menor de ventaja pero si defiende así va a ser muy complicado Clara que juega para González ahora con Juncker, corta hacia adentro y convierte el doble se potea contra Claría, le doble la marca Cellini, buena defensa pero le queda a González revierte ahora con Figueroa, para 3 el bombazo revierte ahora con Irina Figueroa en el eje Figueroa busca la penetración, buen giro, se depara Delfina Cernó de media distancia con ayuda del tablero, mete el doble para Rocamora la penetración ajustando hasta el mínimo detalle en ese aspecto del juego con Melanie del Sard, va Melanie con la número 10 en su espalda González del Sard que ataca el aro y con la bandeja en mano Zurda convierte los primeros puntos para Rocamora en este último cuarto contra Estopelo Inés Fernández que sale al perímetro, va a ser la individual para Dola ese muy bien, el doble, el doble para Gracias por ver el video